Innumerables asaltos, una zona específica para robar y siempre con la misma modalidad. La víctima más reciente de estos delincuentes fue el ciudadano chileno que acababa de llegar a nuestro país. Estos dos hombres que siempre operan a bordo de una moto lineal fueron identificados por la policía hace unas semanas. Incluso uno de ellos fue detenido, pero increíblemente un fiscal lo liberó. Son los mismos delincuentes, son las mismas características de los delincuentes, concuerdan y se encajan dentro de lo que tenemos hoy las filmaciones de estos vecinos. Son los mismos delincuentes que la 49 Fiscalía los dejó en libertad, de la 49 Fiscalía, el fiscal Ceballos de la 49 Fiscalía. José Enrique Soriano González, de 21 años, fue detenido el mes pasado luego de robar con la modalidad del bujillazo a una mujer. Tal y como consta en este parte policial, se llevó una tablet y 280 soles en efectivo. Pero grande fue la sorpresa de la víctima y las autoridades cuando el fiscal a cargo del caso ordenó liberarlo y hasta devolverle la moto lineal que se le había incautado, argumentando que se trataba de su herramienta de trabajo. Lo dejó en libertad, ¿por qué? Porque la agraviada no tenía la factura de la tablet que le habían robado. La agraviada no podía demostrar la procedencia de los 280 soles, o sea, no tenía el voucher, la boleta de pago. Y a los agraviados más bien le exigen que presenten documentos que acrediten la propiedad de su tablet o de su celular. ¿Dónde estamos? El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que incluso en ese caso se pudo haber sancionado al delincuente. Si no se puede demostrar la preexistencia del bien, el solo hecho de haber intentado cometer el hurto y no haberlo consumado, por ejemplo, sigue siendo un agravante porque ya rompieron la luna del vehículo. Y por lo tanto en esas circunstancias el juez puede aplicar una pena que va de cuatro a ocho meses de privación de libertad. Dejar en libertad a José Enrique Soriano González fue exponer una vez más a los vecinos de Surquillo. Y además es muestra de que se pudo haber evitado el robo al ciudadano chileno. Si le hubiesen puesto a este sujeto la sanción que corresponde, no hubiese cometido un delito ya más grave, porque si siente impunidad ya pasa del hurto agravado al robo agravado. Y si no va a pasar nada con el robo agravado, mañana más tarde va a acabar matando a alguien porque siente que no lo persigue. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Rodríguez criticó el trabajo de los malos elementos del Ministerio Público. Lamentablemente sucede eso, creo yo, porque a veces hay representantes del Ministerio Público que no están correctamente capacitados. Y ahí hay la dejadez, que es algo que está lamentablemente siendo un denominador común en las autoridades. Los vecinos aseguran estar evaluando la alternativa incluso de mudarse ante los innumerables asaltos de los que han sido víctimas, sin que se apliquen sanciones drásticas para los delincuentes. Cuéntese.